El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta como es el sábado de la noche y les recuerdo la etiqueta que estamos utilizando durante el día de hoy, sábado en casa y durante los 20 programas anteriores de esta etapa de confinamiento. Quiero compartir con ustedes que hay un nuevo dúo en la escena musical venezolana. Ellos son Víctor y Gabo. Víctor Portillo y Gabo Espinosa, a comienzos de este año, pues empezaron a sonar esos rumores sobre la separación de los boys. Pues dos de ellos se juntaron y el día de ayer estrenaron su primer tema que lleva por título Quizás. Bienvenido. Están aquí en Caracas, por cierto. Bienvenido, chicos. ¡Chao! Gracias, gracias, gracias. Nada, feliz. Muy felices por la oportunidad. Estamos en la noche. Gracias, familia. Gracias por darnos esta entrevista que queremos y agradecemos por darnos un espacio en su tiempo. Bueno, yo creo que la pregunta obligada es cómo se sienten ahora como dúo. Yo entiendo, y ustedes me van a decir si esto es verdadero o falso, que si ustedes eran un trío y ahora se juntaron, Víctor y Gabo, quiere decir que nunca quisieron desintegrar los boys ustedes dos. No, 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 no. Mira, yo no quiero. No, 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 no. ¡Ay, ternurita! No, mira, simplemente ya teníamos planes individuales hace mucho tiempo. Creo que desde hace mucho tiempo los boys han venido hablando sobre esta ruptura desde diciembre del año pasado, final de diciembre del año pasado. Y pues ya en enero Nelson decidió iniciar su carrera como solista, lo apoyamos, lo queremos muchísimo y bueno, Víctor y Gabo nace totalmente espontáneo. La gente dice, no, pero es que Víctor y Gabo, como vienen de los boys, de una vez salieron y subieron. No, nosotros tomamos caminos diferentes, iguales como lo habíamos planeado, pero en un abril de cerrar de ojos estábamos en un mismo campamento, estábamos en un mismo lugar con las mismas personas de disquera, LS Record, nuestro management, con KCOB también. Y bueno, estábamos ahí felices y salió este dúo que quedó mucho. Chicos, yo quería preguntarles qué sienten ustedes que han ganado y que han perdido con esta separación. Mira, para nosotros los boys fue una gran escuela, nos enseñó muchísimo y pues toda la trayectoria que tuvimos aprendimos muchísimas cosas. Ahora que estamos en este proyecto nuevo, pues nos ha tocado madurar un poco más, pues estamos trabajando con más de 40 personas, ya como que intención un poquito más, más. Hay mucha responsabilidad por delante. Entonces yo creo que es algo que nosotros tomamos la decisión también, porque como lo dijo mi hermano Víctor, esto fue totalmente espontáneo, fue un viaje que nosotros hicimos a Guatapé, donde cada quien iba a impulsar en su camino, pero la cuestión del destino, pues salió este gran proyecto, lo queremos, pues yo tengo mucho tiempo trabajando con Víctor, nos acoplamos, o sea, es algo que nos beneficia a nosotros, la madurez, el entendimiento, la responsabilidad, todo ese tipo de cosas, pues esto es lo que nos conlleva a este proyecto. ¿Y qué han perdido? No, yo creo que nada, yo creo que nada, realmente no hemos perdido nada, ha sido cosa más bien de positivismo, yo creo que hemos visto un lado positivo a todos, sin embargo un lado positivo a la cuarentena que nos ha hecho prepararnos muchísimo, hemos estado con el proyecto preparándonos en todo, nosotros duramos cinco meses, que no le dábamos nada a las redes sociales porque nos estamos preparando, estamos estudiando comunicación social, estamos en clases de canto, en clases de voz, estamos en clases de guitarra, en clases de piano, en este caso la va a estar tratando de piano, y yo creo que nada, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, no hemos perdido nada, porque hemos agarrado muchas cosas positivas de todo, agarrado muchísimas cosas positivas de todo, desde luego nos quedó una gran escuela de Víctor y Lago, nos están quedando muchas cosas, es el comienzo que nos está, estamos agarrando lo positivo, sin duda o nada. Qué bueno escuchar eso muchachos, me preguntaba qué inquietudes tienen en lo que se refiere a los géneros que quieren abordar a través de los temas de este dúo, y si se han planteado algunos objetivos para que Víctor y Gabo sea un dúo que tenga vida en el tiempo, que no sea un proyecto que se disuelva rápidamente. Mira, lo primero que nosotros estábamos en Guatapé, en Medellín, cuando ya sabíamos que íbamos a hacer un dúo, pues te lo decimos entre nosotros, lo primero que pusimos en mesa fue la identidad musical, era lo primordial, creo que era lo principal que teníamos que haber hecho, lo hicimos con nuestro hermano Casey, que es nuestro productor, para buscar una identidad, buscarla, diferenciar un poco lo que íbamos a hacer en este momento, en este proyecto. Después de eso, pues obviamente hicimos ocho temas, ocho temas en los cuales buscamos también algunas diferencias, a ver qué nos queda bien, qué nos queda bien, pero en este tema quizás fue totalmente de nosotros, fue algo compuesto por nosotros, por un amigo también que es Juan Vega, buscamos lo que nosotros sentíamos desde el corazón, lo que nosotros expresamos, la sencillez, el afro, el tropical, lo romántico, la buena vibra, todo ese tipo de cosas, lo hicimos y lo creamos para este proyecto. Por eso es que nos llamamos Víctor y Gábor, ni siquiera hicimos el slogan de nada, sino que Víctor y Gábor es algo que es entre nosotros. Víctor y Gábor es muy íntimo, es muy personal, es muy de nosotros, o sea, Víctor y Gábor es porque queremos el proyecto de la música, o sea, nosotros ya es de nosotros, pero es más personal. ¿Y cuál es esa identidad que ustedes dicen? Perdón, Mel. ¿Cuál es esa identidad que definieron? ¿Cuál es la identidad que definieron? Una identidad fresca, una identidad que cuando la gente escuche nuestra música pueda bailarla, pueda cantarla, pueda dedicarla, pueda perrearla, como quien dice por ahí en este momento. Yo creo que la identidad que buscamos está perfecta porque nosotros no sabíamos en ese momento que iba a pasar lo que está pasando en el mundo que nos ha afectado a muchísimas personas, creo que a todo el mundo nos ha afectado, pero decidimos hacer quizás, y es un tema fresco, es un tema de buena vibra, es un tema que da mucha paz, es un tema que tú le escuchas y los invito a escucharlo a todas las personas que nos están viendo en este momento en nuestro canal de YouTube, que lo disfruten y se lo vacilen, es un tema que apenas lo escuchas puedes transmitirte a una playa tranquilo, escuchando, con tu familia, también puedes dedicárselo a una persona que te guste muchísimo porque el tema está súper, súper brutal. Para los que no saben, pues el género como tal es afroviso, o sea, para los que no saben, pues es un tema que, como lo dijo Víctor, es un tema que lo pueden bailar, que lo pueden disfrutar, que lo pueden asociar en sí mismos, o sea, lo pueden, lo pueden... Se van a sentir muy identificados. Chicos, tengo entendido que Víctor pues tiene bastante tiempo dedicado a la composición, empezó hace más o menos una década con música romántica, Gabo estuvo justamente en la composición de este tema quizás, ¿ustedes creen que esto es un upgrade, algo positivo para el dúo, que los dos tengan la posibilidad de escribir sus temas? ¿Y en qué se inspiran para escribirlos? Porque dicen que uno escribe mejor cuando está despechado, entonces quiero saber cómo está el corazón de cada uno de ustedes dos. Mira, lo más importante, mira, cuando comenzaron a hacer quizás, comenzó Víctor, yo recuerdo bien que Víctor estaba comenzando tocando guitarra, buscando algunas letras, etc., mientras que yo estaba hablando con el equipo de trabajo afuera, pero Víctor me dice como que, bueno, mira, escucha esto. Yo escucho, me encantó, y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, hacer algo aquí, a ver qué puede pasar. Y pues en todos los temas, no solamente en ese, sino que en todos los temas, pues tenemos las letras de cada uno, también de Juan Vega. Pero yo siento que eso, o sea, todo salió natural, todo salió espontáneo, todo salió de buena vibra. Yo creo que es algo positivo que vimos también, pues, en todos los temas que van a escuchar, pues van a ver, van a escuchar letras de cada uno de nosotros. Sí, como... Lado romántico, lado bochinchero, van a lado de rapear, de todo ese tipo de cosas, de chanteo, más... Más chanteo, más chanteo, como lo decimos en el urbano. Yo creo que hablando de eso también, obviamente nos suma muchísimas cosas positivas, porque aparte, como te lo había comentado antes, el proyecto lo sentimos de nosotros, y ahora estamos más incluidos a la hora de componer, a la hora de también dar algunos tips, de que mira, por ejemplo, a la gente ahorita le está gustando lo tóxico, es algún ejemplo, y bueno, vamos a meter tóxico en este momento, son cosas que aportamos, que aportamos y que la gente escucha ahora, porque es más íntimo el proyecto. Ya va, entonces, ¿y el corazón? No, me respondieron. No, full, mi corazón está feliz, contento, estamos, bueno, yo estoy muy feliz en una relación. O sea, yo no. Pues no sé, yo no sé. No sé, estoy feliz en una relación. Mi corazón está feliz en este momento. Mi familia, mi novia, mi pareja, mis hermanos, mi sobrino, que lo amo muchísimo, que bueno, estoy muy feliz de verdad de tener personas alrededor de mí, mi familia y nada, enamorado, enamorado de la vida. Igual, 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 igual. Mi familia, mi tipo de trabajo. Gabo, Gabo, responde concretamente. No, lo que pasa es que él dice como que, bueno, por mi parte, yo estoy feliz, o sea, yo no. No, pero... O sea, yo estoy muy feliz. Claro, no, tienes razón. Bueno, Gabo está más feliz que yo. O sea, que Gabo tiene novia nueva. Ah, bueno, no sé, te lo puedes decir. No sé. Claro que puedo tener noviecita. Pero no te estamos haciendo... Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Una noviecita por ahí la puedo tener. Ah, está bien, está bien, no quieres revelar mucho. O sea, que si hay amor, si hay amor, si hay amor. Qué bueno. Este corazón está lleno de amor, muy lleno de amor. Más que el de él. No, no creo. Bueno, ojalá los dejen rápido para que puedan componer mejor. Melisa. Ahora sí, ahora sí podemos componer bien. Ya prácticamente tenemos que despedir, pero solamente quería comentar que además me parece bien esta nueva etapa porque el nombre de los boys se les iba a quedar pequeñitos. O sea, ya uno los ve más maduros. Si los compara con aquellos chamitos que se hicieron famosos por las redes sociales. Sí, ya, ya. A menos que eran como por si valora. Que era por si los adolescentes. Ya, Víctor tiene esta barba. Bueno, chicos, eran Víctor y Gao desde aquí, desde Caracas, en este nuevo dúo. Muchísimas gracias por este contacto y estaremos pendientes de ese tema. Ya saben, ingresen en su Instagram para que lo escuchen. Lleva por título quizás. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. Ahí están despidiéndose. ¡Belos! Y volvemos con más. Esto es sábado en la noche. Llevo tanto conversando con mi almohada, con mi almohada sobre ti. Sabes, o quizás no sabes. No te lo he contado, pero me enamoré de ti. De la cosita simple yo estoy enamorado. Y le agradezco a Dios por tenerte aquí amedado. Por comerte a besos estoy desesperado. Eso suena bien, me lo he imaginado. Y así, hey, eres arte, eres magia, iluminas tú mi alma. Y así, hey, me diste lo que no esperaba cuando lo necesitaba. Ay, tus sentimientos y los míos se encontraron. De un momento a otro ellos se aceptaron. Y si saben lo que nos había pasado, oh, oh. Fui inesperado, girl. Me recordemos.